Hola, bienvenido, bienvenido, yo soy Giovanni y en este video te voy a presentar una web aplicación gratuita que te permite registrar cualquier cosa en tu PC. Si te gusta mi video, entonces espero que te suscribas al canal y no olvides de activar la campanita así de recibir notificaciones cada vez que voy a subir un nuevo video. Esta es la ventana inicial de la aplicación, la URL la vas a encontrar abajo del video en la descripción. Es muy, muy simple de usar. Ahora te voy a hacer un pequeñito ejemplo. Primero vamos a activar el audio haciendo clic aquí en este cuadratito, Record Audio. Aquí vas a elegir tu micrófono. Yo lo tengo aquí. Ok. Ahora, si no encuentras esta opción aquí, entonces tienes que hacerlo entrando en la impostación de tu Chrome. Entonces haces clic en estos tres puntitos. Después haces clic en Configuración. Después vas en Propiedad y Seguridad. Después Configuración de sitio. Aquí encuentras el sitio. Aquí está. Haces clic. Y aquí vas a permitir micrófono. El sonido también vamos a permitir. Ok. Regresamos en el servicio. Haces clic en el botoncito Record. Aquí va a aparecer esta ventana. Aquí puedes decidir si registrar alguna pestaña de Chrome que tienes abiertas. Aquí elige. O ventanas en tu computer. La que se encuentran aquí. O toda la pantalla. Yo voy a poner pestaña de Chrome. Y me voy a registrar este video de mi canal. Lo seleccionas. Y después haces clic en Compartir. Y aquí está el video. Y ahora está registrando. Haces clic en Play. Y aquí puedes o registrar el audio con el video. O también quitar el audio del video. Y empezar a hablar. Por ejemplo, te puede ser útil si estás enseñando algo a tu público. O si quieres mostrar cómo funciona un programa, un servicio, un sitio. Lo que te gusta. Una vez que terminas la registración, haces clic en Dejar de Compartir. Regresa en el servicio. Y aquí está el video. Y ahora, si estás satisfecho, entonces haces clic en el botón Download. Se va a abrir esta ventana. Busca una posición en tu computer donde guardarlo. Dale un nombre. En el final, en Guardar. Muy, muy simple. Bien, por este video es todo. Espero que te pueda servir. Si tienes problemas duros, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Pero ahora te saludo. Que tengas un lindo día. Una buena noche. Chao.